¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Ale por si tú eres nuevo. Si eres nuevo, deja un comentario justo aquí abajo en este video para que tú te pueda dejar un corazón. Antes de comenzar con este video, quiero hacer un pequeño update. Y es sobre el app List. Sí, el producto que estuvimos probando la vez pasada. Si no sabes de qué estoy hablando, pásate por el video justo, justo anterior a este y te vas a dar cuenta de qué carajos estoy hablando. Para los que ya lo vieron, este update es básicamente contarles que este es el resultado realmente que yo diría final. Es un resultado en el que no tengo ni plancha ni secador de cabello. Así me quedó el cabello después de haberme hecho el app List. Y a mí realmente me gusta mucho porque como puedes ver, me bajó bastante el volumen, me facilita muchísimo peinarme porque realmente no está tan voluminoso y ondulado el cabello, sino que está, está decente, ¿no? Está más o menos ahí, más o menos. Y pues la verdad a lo que es en comparación a mi cabello realmente natural, este resultado me gusta mucho. Pero algo que sí quiero contarles es que sentí que me aclaró el cabello. ¿Qué quiero decir? Yo tengo el cabello realmente claro y yo sé que en algunos videos se me ve más bien como oscuro, como tirando a negro, pero la verdad es que no. Mi cabello así face to face es más bien como un rubio cenizo y tengo como algunos rayos, como algunos visos rubios y blancos. Pero sí me di cuenta, y no sé si la cámara lo pueda captar muy bien, que el cabello se me aclaró un, yo diría que un tono y medio. Entonces este es un update o una advertencia para todas aquellas que se lo quieren hacer y tienen el cabello tinturado. Porque puede que altere el color de tu cabello tinturado, querida compañera. Si me ven por ahí sudando, me perdono, pero hace, está haciendo un toque, un toque de calor acá. Pero ya volviendo a lo que es esencia de este video, lo que vamos a hablar el día de hoy, te preguntarás, Ale, ¿por qué no tienes maquillaje? ¿Qué es esa presentación para hacer los videos? What the fuck? Pero la realidad es que para hacer este video yo realmente necesitaba estar sin maquillaje, no make a bitch. Porque en el video de hoy te voy a contar acerca de este producto que estoy completamente segura que lo has visto en alguna promoción en la televisión o quizás en alguna propaganda en YouTube o en diferentes redes sociales porque yo sí que lo vi. Así que realmente no es que sea un producto nuevo, pero sí es la primera vez que yo lo uso y les voy a contar cómo lo uso, qué promete y cuáles fueron mis resultados y qué pienso de él. Y si tú no lo conoces, este es el Skin Roller System o el Derma Roller para ser un poco más populares porque realmente es así como se conoce, como Derma Roller. Pero esto se llama Skin Roller System, así todo. El Skin Roller System o Derma Roller es un rodillo, como diría yo, con alrededor de 540 agujas quirúrgicas. Y tú te preguntarás, what the fuck, ¿para qué sirve esto? Bueno, lo que hace el Derma Roller o el Skin Roller System es hacer una pequeña herida, una herida muy suave sobre la piel y básicamente el mensaje que le enviamos a la piel es regenerativa. El Derma Roller tiene diferentes tamaños. Se puede utilizar en el rostro y en el cuerpo para las estrías, por ejemplo. Y los tamaños en los que viene son 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. Para usar en rostro es recomendable de 0.5 máximo o máximo realmente hasta 1. Pues podríamos generar heridas muy fuertes en la piel. Recuerda siempre que la piel del rostro es muchísimo más delgadita que la del resto de nuestro cuerpo. Este producto nos promete un efecto anti-edad inmediato, regeneración de la piel y la estimulación del colágeno. Recuerda siempre, si no lo sabes, que productos de este tipo son de uso netamente personal. Entonces, olvídate de compartirlo con tu mamá, con tu mejor amiga, con tu pana, con lo que quieras, no lo puedes compartir. Ahora, si eres alérgica al metal, no lo puedes utilizar. Si utilizas productos irritantes para la piel, como el retinol o como el ácido retinóico, no los puedes utilizar con el Derma Roller. O no es que no lo puedas usar, sino que no es recomendable usarlos juntos. Ahora, ¿cómo se usa este producto o cómo lo uso yo? El producto viene de esta manera, viene con su respectiva cajita para que lo podamos guardar muy, muy bien. Y este es el cuerpo del producto, es realmente algo muy sencillo, es un rodillo. Y no sé, no estoy muy segura si en realidad puedan ver todas las pequeñas pullitas que tiene porque son muy pequeñitas. Este Derma Roller es de 0.5 mm o milímetros. La forma en la que yo lo uso es con agua. Tengo aquí un vasito de agua hervida o agua mineral, agua que no sea del tubo preferiblemente. Lo que hago es mojarlo. Y ahora sí, para mí, está listo para usarse. ¿Qué es básicamente lo que yo hago? Yo aquí selecciono una zona de mi rostro a tratar y lo que hago es lo siguiente. Lo pongo y no haciendo demasiada fuerza, pero tampoco pasándolo así como sin nada, como sin energías, con un poquito de fuerza que le pongas es más que suficiente. Lo vamos a pasar cuatro veces en una dirección de la siguiente manera. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora me voy a hacer como una cruz. Ya hice de arriba hacia abajo, ahora voy a hacer de un lado al otro. Y vamos a lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro. Obviamente cuando lo estoy haciendo yo solita para mí, valga la redundancia, lo hago mucho más rápido, ¿no? Pero acá pues yo te estoy explicando cómo hacerlo. Ya hicimos una cruz, ahora vamos a hacer una X. Entonces empiezo desde acá. Lo pongo y uno, dos, tres, cuatro. Ahora me voy al otro extremo y hago exactamente lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro. Ya con esto, esta zona está completamente tratada y ya no necesitamos pasarle más. Ya nos vamos hacia otras zonas. Yo lo utilizo acá, acá, en la frente, aquí en el entrecejo. No es recomendable acercarse mucho a esta zona de acá, porque esta zona es muy delicada, es muy sensible y podemos hacer heridas realmente bastante desagradables. Ya después de haber tratado esta zona, como puedes ver, se empieza a enrojecer, se empieza a poner un poco como fea y también se siente como una textura bastante fea. No se siente lisa la piel, sino que se siente como rugosa, como no sé cómo decirlo. No sé si se puede ver muy bien en cámara, pero yo siento una sensación de quemazón. Siento como caliente la zona. Y también realmente con el tiempo la piel se me pone un poco roja. Porque recuerda que lo que hacemos es crear una mini herida muy suave para darle un mensaje a la piel de regeneración, de que vuelva y se regenere. También lo utilizo en el cuello y en el escote y realmente da resultados magníficos. Luego de ya haberlo pasado por todas las zonas que quiero pasarlo, después me hago mi rutina de belleza de noche. Me aplico mi serum, me aplico mi crema de noche, mi contorno de ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hago parte de las mujeres que utilizo ácido retinóico, pero esa noche en que me voy a hacer el dermaroller, no me aplico ácido retinóico porque realmente creo que es demasiada irritación para la piel y puede tardarse mucho más tiempo en regenerarse. Entonces, no. Dos cosas excesivamente agresivas para la piel no se deben colocar juntas. Ahora, vamos a ver a quién le recomiendo yo este producto debido a mis experiencias y a los resultados que yo he tenido. Yo creo que para las personas que tenemos marcas de acné, manchitas que nos quedaron por el acné, este producto es simplemente increíble. También creo que es útil para las personas que tienen pequeñas líneas de expresión ya por la edad o por gesticular demasiado. Si tienes muy marcado de pronto acá o las patitas de gallo, yo no tengo nada de eso, pero realmente yo siempre hago rutinas en donde son como más bien de prevención, no tanto de arreglarme algo que tenga mal, sino más bien rutinas de prevención. Entonces, creo que este Dermaroller sería perfecto si tienes algún tipo de línea de expresión. Creo que es súper, súper efectivo para las personas que queremos que nuestros serums y cremas tengan un efecto muchísimo mejor. Ayuda como a potenciar el efecto de estos productos porque al tener como esos micro huequitos, al tener la piel un poco abierta y un toque sin herida, los productos se chupan muy bien y la piel los toma realmente muy, muy bien. Entonces, este es un efecto realmente que a mí me encanta. Ahora nos vamos para algo súper importante, súper importante y es qué tipo de personas realmente no podrían utilizar el Dermaroller. Personas que tienen la piel extremadamente sensible. Realmente este producto no es recomendado para personas que tienen piel muy sensible. Para todas aquellas chicas hermosas y chicos que tienen acné activo, ¿a qué me refiero? A básicamente que tenemos esos granos cuando nos salen esos barros gigantes. No se pueden pasar el Dermaroller por ahí porque podríamos crear algún tipo de infección. Entonces, si tienes acné activo, no debes utilizar Dermaroller. Y por último, a personas que son alérgicas al metal o que sufren alergias constantemente en su piel. Este producto puede ser excesivamente agresivo y puede tener efectos muy malos. Entonces, si tú eres alérgico, no lo puedes utilizar. Ahora te voy a contar mi experiencia, mis resultados y qué es lo que yo he visto que ha hecho en mi piel. Uno de los cambios más geniales que yo he visto con este producto es básicamente el emparejamiento del tono de la piel. Si tú te vas unos videos atrás, si tú te vas unos, ¿qué diría yo? Cuatro o cinco videos, te vas a dar cuenta que tenía muchas manchitas de acné. En este momento puedo decir que tengo uno acá y uno acá, pero realmente el resto de la piel está completamente limpio. Entonces, las manchitas del acné, que son básicamente las que yo tengo en mi piel, me las ha quitado casi por completo. Y digo casi porque aún me falta hacerme más tratamiento para poder quitarme las que me faltan. Y estos son los efectos que con certeza puedo decirte que yo he notado y que he visto. Tú sabes que yo no me ando por las ramas, yo sí voy contando las cosas como son. Ahora, algo súper importante. ¿Cuántas veces lo debo utilizar a la semana? O sea, ¿cómo saber esto? Bueno, basado en mi experiencia y lo que yo he visto en mi piel, mi piel se demora alrededor de un día y medio a dos en completarse como toda la regeneración de la piel después de haber usado el Dermaroller. Entonces, yo te recomiendo utilizarlo más o menos cada dos, tres días o dos a tres veces por semana. Este producto no se debe utilizar todos los días porque es como si yo estuviera hiriéndome la piel en la misma zona todos los días. No le vamos a dar el tiempo, uno, a los productos para actuar y dos, a la piel para que se regenere. Y cuando digo regenerarse es en que se vaya la rojez, en que todos esos puntitos que nos quedan, que parecen como poros abiertos en la piel, se cierren y que se haya ido por completo esa sensación de quemazón que realmente vas a sentir. No diría que duele demasiado porque eso realmente depende del umbral de dolor que tenga cada persona, pero sí duele. Pero esos efectos realmente pasan las horas y ellos van disminuyendo y como te digo, a mí los efectos realmente se me van a los dos días. Pero debo decir que la piel después de dos días queda absolutamente kawaii. Pero lo que sí tengo que decirte es que si dejas de utilizar el producto los efectos realmente se van. Debes utilizarlo prácticamente para siempre, diría yo, si quieres ver los resultados. O pues si estás buscando como quitarte solamente las manchas de la piel, te lo aplicas para quitarte las manchas y cuando se te vayan pues lo dejas de utilizar. Pero realmente dentro del dolor y el ardor y todo lo que pasa es un producto que funciona excelentemente bien. Lo puedes comprar en eBay, en Amazon, en Mercado Libre o en la página oficial de Dermaroller. Ahora, algo muy importante, cómo limpiarlo. Este producto básicamente lo que yo hago es ponerle un poco de spray de alcohol que en este momento no lo traje para acá, perdón. Pero sí, tengo un poquito de spray y yo se lo aplico así y listo. Realmente queda completamente desinfectado o yo realmente no he tenido ningún problema en todo este mes que llevo utilizándolo. ¿Cuánto tiempo podría quedarme yo con este Dermaroller? Máximo, un año. Por mucho tiempo, un año nos puede durar un Dermaroller. Y eso, cuidado muy bien. Mantenerlo en su cajita y por supuesto, desinfectarlo todas las veces que lo vayamos a utilizar y cuando hayamos terminado de utilizarlo. Y bueno, eso ha sido todo por este video del día de hoy. Si te ha gustado un montón este producto que lleva un montón de tiempo en el mercado pero yo, como siempre, retrasada hasta ahora lo estaba probando, no olvides dejarme tu like. Bien. ¡Kawaii! Espero que termines de tener un miércoles espectacular, que duermas como like a baby. Y nos vemos a la próxima. ¡Chao, chao!